Música Hola, soy Elizabeth Roggio, artista visual de Corona Carolla Música La influencia que tengo desde la cultura italiana Si uno ve mi obra, está toda plasmada ahí Las mesas grandes, con las comidas, con la gente, con los familiares Las cuestiones religiosas, que es la fiesta de la Virgen Que también es la procesión a San Antonio Sigo con la termática de la fiesta de la vendimia Sagra, de la uva, de la recolección de la uva Después sigo con los carnavales Música Tengo una empresa familiar, de ladrillos huecos Surgió la idea de trabajar en la fábrica Con elementos de la fábrica, con la arcilla Fue todo un desafío, porque yo vengo de la pintura Y bueno, llegué a la fábrica y dije, ¿qué hago con esto? Y bueno, surgió, surgió de sacar fotos y de descubrir específicamente un hueco que hay en la planta vieja de la fábrica Que ya no se utiliza, donde están los hornos viejos Y a raíz de esa foto, yo desarrollé toda la obra Y la fábrica tiene que ver con los italianos Porque fue una de las primeras fábricas Fueron una de las cosas que desde Italia se trajo La fabricación de ladrillos Donde mis obras van a contar un poco la historia de lo que es Colonia Carrocha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!